Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Venezuela, toda nuestra amada patria, de punta a punta, aquí estamos en el puesto de comando presidencial del 1x10 del buen gobierno, activado permanentemente, revisando cómo avanzamos, por aquí, por allá, revisando el sistema que hemos venido creando, revisándolo todo, pues, le doy mi saludo desde el sistema del 1x10 del buen gobierno, pendiente de los reportes de ustedes, desde allá, por el Ben App, la línea 58, los reportes que todos hacen de las seis prioridades que tenemos en el sistema del 1x10 del buen gobierno, saludo a los vicepresidentes de gobierno presentes, a los ministros, ministras, que son padrinos y madrinas de los distintos estados, aquí está el padrino del Estado Lara, Ernesto Villegas, que se va y se instala en el Estado Lara a partir de mañana, de mañana, estaba metido, Ernesto estaba muy estresado con el lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que va, mira, se va desplegando bello, tenemos, no se les olvide, tenemos el proceso de inscripción, de censo, de todos los cultores, cultoras del país, de todas las agrupaciones culturales, musicales, de danza, teatro, etc., arranca el sábado 2 de marzo, después hablamos de eso, no se pierdan el tema en con Maduro más todos los lunes, así que activado está el ministro Leal Tellería, encargado del Estado Monagas, su patiadero, el oriente del país, el ministro Castro Soteldo, lleva buenas noticias para el pueblo de Mérida, sobre todo para los campesinos, campesinas y productores de Mérida, científicos y científicas, porque son campesinos científicos, está el canciller de la República, metido en la guaira adentro, está la ministra de Ciencia y Tecnología, vicepresidenta de Gobierno para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, que está encargada, además de las tareas que tiene, como ministra de la 7T y todo aquello, está encargada del Estado Miranda, Miranda, un Estado tan bonito como el Estado Miranda, muy cultural, Miranda, está el viceministro, vicepresidente de Gobierno para Soberanía Política, ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, encargado padrino de Varina, la cuna del gigante, de nuestro padre, maestro, nuestro querido comandante Hugo Chávez, igualmente el almirante Remigio Ceballos, está encargado del Estado Sucre, para el Oriente lo mandé, y en el Oriente hay una batalla, eso es lo que te dije, que tengamos un tema pendiente, tenemos que hablarlo ahorita, correcto, cuando yo llegue me acordé, tengo un tema pendiente con Ceballos, ya me, te veo y me acordé, a fondo con eso, no se dejes engañar con esa gente, correcto, igualmente está el vicepresidente de Planificación, profesor e investigador, Ricardo Menéndez, presente, encargado del Estado Huarico, Estado extenso, corazón de Venezuela, el Huarico, hermoso, quien va al Huarico se enamora del Huarico, hermoso, por todas las potencialidades, la belleza cultural, la belleza natural, la belleza del pueblo huariqueño, bello, bello el pueblo huariqueño, allí en las profundidades del Huarico, igual está el vicepresidente de Economía, profesor economista, José Félix Rivas, que se fue con sus tropas, al Estado Yaracuy, Cuicuy, allá está con María Leónza, pues, recorriendo, todos los caminos, con la diosa María Leónza, allá recibiendo sus bendiciones, igualmente la ministra de la Mujer, la doctora, compañera, feminista Delis Álvarez, además de tener las riendas y la jefatura del equipo nacional de la gran misión Venezuela Mujer, que está en pleno despliegue, está encargada del Estado Carabobo, la madrina de Carabobo, tremenda madrina tiene Carabobo, Caraboboña de Purocepa, Valenciana, igualmente la ministra del Poder Popular para la Salud, la muy dinámica e inquieta ministra Magali Gutiérrez, Magalita, además de todas las tareas de las Bricomiles Salud, recuperación de la estructura de salud, y las metas que tiene de subir al 95% el cumplimiento del 1x10 en salud, ella está ya metida de frente con el pueblo de Trujillo, 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 de frente, y el general ministro de Obras Públicas, compañero Paredes, está con todos sus hierros metido de frente en portuguesa, allá, con el primitivo, primitivo sedeño, mi saludo por allá a todos, estamos entonces en el 1x10, pero no puede pasar la fecha desapercibida, venía hablando con Silita, Silita, la tinaquillera de oro, la llevé para el llano, a Silita, quedó loca, quedó loca cuando veníamos de regreso, y veníamos llegando a San Fernando de Apure, ahí venía en el carro Castro Soteldo, ya habíamos hecho un conmaduro en la vía, y cantábamos, hablábamos, bien bonito, y cuando llegamos a San Fernando de Apure, yo veo que hay un tumulto, una gente, una cosa, bastante gente, muchos motorizados, y cuando me doy cuenta, tenían carteles, Maduro, Bienvenido, Maduro, todo el apoyo, y entonces empecé a reducir la velocidad, reduje la velocidad, y cuando estábamos rodeados, a abrir, porque me ponen en un carro cerrado, bueno, para protegerme, ustedes saben que me están cazando y no soy conejo, y que tengo las bendiciones de San Miguel Arcángel, las 24 horas del día, y del creador, y aquí vamos, lo que vamos es para adelante, y cuando yo vi a esa gente, yo le dije a Silvia, Silvia, Silvia empezó a filmar, ahí están los videitos, ¿verdad? Silvia empieza a filmar, y yo le digo, no, yo tengo que salir, porque si yo hubiera sabido que iba a estar la gente ahí, me vengo en un T1, ¿verdad? En el T1 no, entonces tiene más contacto con el pueblo, aunque la seguridad me dice que no, porque ya saben, me están cazando, y entonces están extremando las medidas, porque la derecha y el imperialismo están desesperados, y son años presidenciales, entonces ellos andan desesperados, pero yo dije, no, yo tengo que salir a saludar al pueblo, y abrí, me quité el cinturón de seguridad, abrí la ventana, y bueno, estaba la gente, me monté allí en la primera escalón, y después cuando vi que había tanta gente, me monté en el Capó, y lo primero que hice fue recabar todas las cartas que tenía la gente, un cartelito de los pueblos indígenas de la PURE, bien bonito, y saludamos a toda esa gente por aquí, por allá, dándole la mano, recibiendo sus besos, sus bendiciones, y de ahí arrancamos, en caravana, Castro Soteldo, en toda esa avenida principal grandísima que hay ahí en San Fernando de Apure, que empalma con la avenida Primero de Mayo, que llega hasta el aeropuerto, cuatro, cinco kilómetros, y se armó la caravana, la caravana que iba adelante, iban dos mil o más motorizados, iban de hasta tres en las motos, y la caravana que venía atrás también, dos mil, tres mil, yo no sé, después escuché unos testimonios, de algunos motorizados que los entrevistaron, y dicen que entre ellos, cuando me vieron en televisión, que yo estaba en Viroaca, comenzaron a estar presidente en Apure, estar presidente en Apure, estar presidente en Apure, por WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, y calcularon, terminó el programa, esperaron, en la plaza, exactamente por la ruta donde yo tenía que pasar, para llenarnos de amor, de apoyo, desde aquí, mi agradecimiento, todo el pueblo de Apure, mi amor y mi compromiso con el pueblo de Apure, y lo que viene, es grande, bueno, venimos de ese camino, de los caminos, del llano, de los caminos, del calor profundo, de nuestra amada Venezuela, veo Montezuma parado por allá, vale, porque no le pusieron una silla, porque lo discriminan, no me maltraten a Montezuma, el jefe, del equipo nacional, de la mesa presidencial, del uno por diez, siéntamelo aquí en la mesa, vale, al frente en la mesa, le quiero ver la cara a Montezuma, este muchacho de 35 años, que anda recorriendo el país, bueno, pero no puede pasar desapercibido, hoy, es, 23 de febrero, año 2023, hoy exactamente, se cumplen cinco años, de la batalla que dio Venezuela, por su soberanía, por su derecho a la paz, se llamó la batalla de los puentes, pero fue la batalla de los puentes, y de las calles, de las avenidas, de los campos, de los pueblos, de los barrios, de las ciudades, fue la batalla que dimos todos, y ganamos, ganamos esa batalla, y porque ganamos, estamos, en esta senda de lucha, y de victoria permanente, la victoria perpetua nos pertenece, la victoria está de nuestro lado, la victoria está del lado de los buenos, de los patriotas, quiero recordar con un video, porque tenemos un pase, no se lo pierdan, tenemos un pase, al puente binacional Atanasio Girardot, conocido por allá, como puente de tienditas, que une a Cúcuta, de, con, San Antonio del Táchira, correcto, allá está nada más, y nada menos, que el comandante, de la batalla de los puentes, Diosdado Cabello Rondón, acompañado de gente, bien buena, vamos a ver primero el video, Hace cinco años, Venezuela en unión perfecta, cívico-militar, derrotó una de las conspiraciones, más criminales de su historia, dirigida por Estados Unidos, y comandada por tres presidentes, de países latinoamericanos, y un usurpador, quienes pretendieron una invasión, bajo la falsa bandera de ayuda humanitaria, cuando realmente, iban a introducir material bélico, todo comenzó con un mega concierto, financiado por Washington, coordinado por el magnate, Richard Branson, quien reunió a más de 30 artistas internacionales, y recaudó más de dos millones de dólares, que fueron robados, por los integrantes de la trama golpista, de Juan Guaidó, quien pasó la frontera, hacia Colombia, con el apoyo de los narco paramilitares, los rastrojos, prometiéndoles el control del territorio, Iván Duque, Sebastián Piñera, y Mario Abdo Benítez, mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay, se colocaron al frente de la operación, del lado colombiano, posicionaron a militares, paramilitares, guarimberos, y autoridades de instituciones humanitarias internacionales, complotadas con el imperio, y del extremo venezolano, se alistaron con valentía, a la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana, jóvenes, comuneros, milicianos, y el pueblo movilizado, juntos alzaron la victoria, de forma heroica, en la luego bautizada, batalla de los puentes, las calles, aquí en Caracas, en la niurdaneta, no sé cuántos miles había ahí, autoconvocados, y allí fijamos posición firme, de lo que iba a suceder ese día, y de lo que iba a suceder en esos días, semanas, meses y años, que transcurrió nuestra batalla, contra el intento de intervenir Venezuela, de traer, como ellos pidieron, los marines gringos, de traernos la guerra a Venezuela, y toda la agresión multiforme, la agresión criminal, que convocaron los apellidos, el Julio Borges, el criminal de Julio Borges, fue los primeros que estuvo allí, al frente, ahí estaba en Cúcuta, el ladrón y criminal de Julio Borges, el criminal de Juan Guaidó, el Bobolongo, la criminal de los apellidos, la Machado, la de las narices, el criminal de Leopoldo López, los apellidos, pues, el Antonio Ledesma, todo ese grupo, que tan perverso, tan malvado, y que han estado en todas las jugadas, para la violencia, para dañar la sociedad venezolana, y pretendieron invadir Venezuela ese día, la batalla de los puentes, fue lo más conocido, que fue la batalla, en el puente Simón Bolívar, que une a Cúcuta, con San Antonio del Táchira, y que no fue solo ese día, ese día tuvimos un gran triunfo, no solo fue ese día, duró varios días, con un grupo de delincuentes, que contrataron en la región centro-ocidental del país, para invadir Venezuela, con unos mil, mil quinientos delincuentes, que los pagaron, con dinero sucio del imperialismo, pretendían con camiones, invadir por allí, tomar San Antonio, tomar San Cristóbal, invadirnos por el Zulia, invadirnos con unos barcos, por Puerto Cabello, por la Guaira, y nosotros nos preparamos, pues, nosotros nos preparamos, creo que nos preparamos bien, y en perfecta unión cívico-militar-policial, tuvimos un gran triunfo, para el derecho de paz, y soberanía de Venezuela. Allá tenemos el pase, vamos a dar el pase, a Diosdado Cabello Rondón, allá está Diosdado, ya conversando, con nuestro pueblo, creo que está con Freddy Bernal, está con el general Suárez Churio, que era comandante del ejército para entonces, por allá está con una de las heroínas, Sonia Correa, bueno, y con todo el equipo, recordemos Diosdado, a Darío Viva, también uno de los comandantes victoriosos, Aristóbulo Isturi, adelante Diosdado. Aquí estamos, hermano presidente, nos vinimos para acá, a recordar junto al pueblo, aquella hermosa batalla, usted nos dice, que recordemos a Darío, mire esta piedra, presidente, esta piedra, es testigo de la historia de hace cinco años, era de Darío Viva, la tenía en su escritorio, cuando partió Darío, me la hicieron llegar a mí, y la conservo, como una de las cosas más valiosas, que pueda tener, esta piedra, porque esta piedra representa al pueblo de Venezuela, representa al Táchira, representa a Venezuela, en su lucha contra el imperialismo. que bueno que nos saluda, compañero presidente, y este pueblo, así como lo hicimos hace unos días, que estuvimos en San Cristóbal, ante una nueva amenaza que había, y ahí estuvimos junto a ese pueblo, hoy está aquí este pueblo del estado Táchira, con seguridad, cada día, más restiado con la revolución bolivariana, cada día, más decidido a ser libre, y le decimos al mundo desde aquí, que por Táchira, no pasarán, por Táchira, no pasarán, por Táchira, adelante, hermano presidente. Por Táchira, ni por ningún lado, ni han pasado, ni los dejaremos, llámense como se llamen pues, mercenarios, desertores, criminales, los tenemos ahí, llámense como se llamen, la paz de Venezuela es sagrada, y nosotros la cuidamos, la paz de Venezuela, y de verdad, esta victoria, de la batalla de los puentes, tuvo un protagonista fundamental, los milicianos, las milicianas, mi saludo y mi abrazo, a toda la milicia nacional bolivariana, milicianos y milicianas, siempre prestos y listos, donde hay un miliciano, está presente la patria, atención milicianos, ¿cómo es que dice el himno? ¿Ah? La altellería. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Bueno, ahí también estaba Freddy Bernal, que para entonces era el protector del Estado, Táchira, y lo protegió, Freddy, adelante, Freddy. ¡Saludo, el Táchira para el mundo! Bueno, compatriota presidente, aquí estamos reunidos, una muestra, de los hombres, las mujeres, los abuelos, los muchachos, que en perfecta unidad cívico-militar, policial, ese día, vinimos aquí, no a buscar una condecoración, no a buscar ninguna honra personal, como lo dijo Sonia Correa, quien está embarazada de siete meses, y su madre le dijo, no vayas allá, no vayas allá a Sonia, que te pueden matar, y Sonia, con un embarazo de siete meses, le dijo a la madre, madre, déjame luchar, y hoy, ese bebé, es un patriota, gracias a Sonia, y a los miles de hombres y mujeres, que vinimos aquí, por instrucciones suyas, a defender la patria, yo lo he dicho, en múltiples oportunidades, no fue el 23, fue desde el primero, y usted siempre me llamaba, ¿qué pasó, Fradi? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hay del otro? Aquí, allá, más allá, y otro que estuvo aquí, en primera línea, fue Diosdado, quien, recordamos, el 11 de febrero, estando esto aquí, a punto de ser una bomba, para estallar, vinimos con una marcha, de la dirección nacional, una locura, casi un suicidio, los paramilitares, tenían cubierto todo esto, y amenazaban al alcalde, y que nadie podía salir, después de las siete de la noche, y nos vinimos con Diosdado, reunión de dirección nacional, y después nos fuimos a marchar, porque como usted, no lo ha dicho al presidente, como lo ha dicho el comandante Chávez, la suerte del pueblo, es la suerte de su dirigencia, si hay un peligro, estaremos con el pueblo, y en las victorias que construimos, estaremos con el pueblo, así que presidente, solo decirle lo que usted ya sabe, lo que usted ya sabe, en esta larga frontera, de 164 kilómetros, en esta larga frontera, con Colombia, este pueblo taxirense, de hombres y mujeres, está restiado con historia, está restiado con Bolívar, está restiado con la patria, está restiado con el comandante Chávez, y está restiado con usted, vengan con los que vengan, en cualquier circunstancia, nosotros, vamos a vencer, que Dios bendiga, al pueblo de Venezuela. Bueno, se ve bastante gente, ¿vale? Ponme la toma de la gente, para darle un saludo desde aquí, de ese pueblo taxirense, pueblo del Táchira, aquí está el presidente, con sangre taxirense, mi sangre viene de rubio, de capacho viejo, capacho nuevo, de allá están mis huesos, y mis raíces, mi higiene, saludo al Táchira, pronto vamos al Táchira. ¿Qué bello es el estado Táchira, Silita? ¿Te acuerdas que fuimos el otro día, a vernos con el presidente Gustavo Petro, ahí en la frontera? Fíjense ustedes, cinco años después, ¿ah? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el pueblo? ¿Y dónde están ellos? Que cada quien saque sus propias conclusiones, nosotros no hemos descansado ni un segundo, cinco años el pueblo movilizado, consciente, feliz, contento, con sus tambores de paz, sus tambores de rumba, de vida, de alegría, cinco años de combate, permanente y de victoria, ese es el camino, de un pueblo, que es el pueblo, de los libertadores de América. Nuestro camino, es la batalla constante, permanente, la conciencia, que somos un pueblo histórico, el pueblo histórico de Simón Bolívar, el pueblo histórico de Hugo Chávez, y siempre lo digo, no está de más recordarlo hoy, ¿ah? a cinco años de la victoria de la batalla de los puentes, no han podido, ni podrán jamás con nosotros, jamás, ni por las buenas, ni por las malas, y si vienen por las malas, ahí está el pueblo, como hace cinco años, que nos iban a invadir, preparados estábamos, y porque preparados estábamos, triunfamos. Nosotros no nos dejamos intimidar, porque los apellidos decían, hay que hacer creíble la amenaza. Ahí estuvieron, yo recuerdo, Freddy, Diosdado, compañeros, Darío, Aristóbulo, ahí estuvieron, estuvo Montezuma, tenía 25 años, Eduardo Piñate, también estuvo por allá, ahí yo lo recuerdo, cuando estábamos, y del lado de Cúcuta, el día anterior, no olviden, porque a veces la memoria es frágil, el día anterior hicieron la mamá de los conciertos, y ellos esperaban que pasara un millón de venezolanos al concierto, y después ese millón se viniera, las ilusiones fariseicas del fascismo, llenos de odio, entonces sus ilusiones se exacerban como quien tiene una fiebre de 41 grados, y empieza a ver fantasmas, delirium, delirium fascista, que los llevó a imaginarse, una locura, el concierto como concierto fue un fracaso, fracaso de convocatoria, ahí no asistieron más de 5 mil personas, de Cúcuta, y algunos, los delincuentes que pagaron, también los llevaron para allá, el día anterior, el 22 de febrero, eso sí, lo que no fue un fracaso, que le quitaron real a medio mundo, los paramilitares, fueron comerciante por comerciante, ganadero por ganadero, finquero por finquero, empresario por empresario, y le quitaron, hasta un millón de dólares, a uno por uno, después declararon, y esa causa quedó sin investigar, porque estaba detrás quien estaba, de los paramilitares de Cúcuta, Iván Duque, que para entonces era presidente, narcopresidente de Colombia, le quitaron plata a medio mundo, ellos dicen que recaudaron, 100 millones de dólares, ¿quién se quedó con esa plata? El bandido, ladrón de Guaidó, y se supo después del escándalo, de Frey Superlano, y todo el tema este, de droga, prostitución, y toda la degradación, que los caracteriza a ellos, no se olviden de eso, antes del 23, hubo un 22, y después del 23, un 24, un 25, un 26, y seguimos victoriosos, luego vino el sabotaje eléctrico, directo del imperialismo, el mes de marzo, parte del mes de abril, luego vino el 30 de abril, el golpe de los plátanos verdes, que pretendía tumbar a Maduro, plátano verde, no tumbó a Maduro, ni lo tumba, y allí también, la unión cívico-militar, perfecta, coordinamos cada acción, derrotados, y luego vinieron los años 2019, 20, 21, 22, y nosotros recuperando la economía, consolidando la paz, atendiendo a nuestro pueblo, ahora estamos en una etapa hermosa, Dios dado, que es la etapa de las grandes misiones, de nueva generación, ya lanzamos la gran misión, Venezuela mujer, que va en despliegue, hermoso, ya lanzamos la gran misión, Venezuela joven, impresionante, más de un millón, más de un millón, 500 mil jóvenes ya inscritos, más de 4 millones, 900 mil mujeres inscritas, ya lanzamos la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida, la gran misión de la cultura, de la alegría, del ser nacional, del alma nacional, avanzando, y estamos próximos a lanzar, la mamá de las misiones, la gran misión, justicia social, e igualdad, que llevará el nombre, de Hugo Rafael Chávez Frías, la gran misión de igualdad, Hugo Chávez, vamos cabalgando, vamos recuperando, produciendo los alimentos, recuperando la industria, recuperando los créditos, recuperando el emprendimiento, avanzando, y ese es nuestro camino, y ahora en la discusión de las 7T, las 7T, las 7 transformaciones que Venezuela necesita, que hermosa imagen se ve, hermosa, del Táchira, de esos niños, de esas niñas, mira, mi saludo, que belleza, mi saludo al Táchira, un beso, Dios dado, dime algo, adelante Dios dado. Presidente, aquí, recuerde que además, ya ellos venían, porque todo esto es una, una conspiración, constante, desde el año 2014, 2015, en el 2018, intentaron asesinarlo a usted, con unos drones, el mundo lo vio, pero ellos querían, la única prueba que ellos querían, era su cuerpo, y como a nosotros nos cuida Chávez, y como a nosotros nos cuida, nos cuidan todos nuestros ancestros, nosotros sabemos la tarea que tenemos encomendada, este pueblo que usted ve hoy aquí, presidente, y es bueno recordarlo, como estaba Táchira, hace cinco años, destruida, destruida, sin gobierno, sin gobierno, Freddy haciendo esfuerzo, hoy uno anda por Táchira, y anda en otro, en otro estado, anda, en otra ciudad, en otras ciudades, las calles están limpias, todo está bonito, está alumbrado, y una cosa muy importante, presidente, el pueblo está, alegre, el pueblo está, contento, el pueblo está, confiado, y con esperanza, de que la vida, es la vida de la revolución bolivariana, ellos van a seguir, presidente, ellos van a seguir, intentándolo, y se van a encontrar, con esta roca, que tengo yo aquí, que es la roca, de la fortaleza, y la dignidad de un pueblo, ellos, no van a poder con nosotros, y el pueblo, de Venezuela, puede traer la seguridad, puede traer el pueblo, la seguridad, que si alguien tiene la garantía, para este país, es la revolución bolivariana, es la revolución bolivariana, ellos esconden, sus fracasos, y hoy en ese accidente, andan pagándole, compañeros, aquí con nosotros, nos acompañaron, como mil y pico motorizados, ¿verdad? los motorizados, de la patria, venían aquí, con nosotros, no se dejen manipular, no se dejen engañar, porque los quieren poner, como carne de cañón, ¿quién? la derecha perversa, andan tratando de esconder su fracaso, con un acto de violencia, pero este pueblo es sabio, este pueblo sabe lo que tiene que hacer, y este pueblo hará, lo que tenga que hacer, presidente, una cosa que muy poca gente, lo ha dicho, del 22 y 23, 22 y 23, que no solo fue esta batalla, fue la batalla por allá, en el estado de Bolívar, allá estuvo Aristóbulo, y el Ixameliac, pero es importante, que la patria sepa, que nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, estuvo al frente, de cada detalle, de esta batalla, y así como lo derrotamos, hace cinco años, lo seguiremos derrotando, en las batallas, que vengan siempre, que nos mantengamos unidos, como debe ser, y como nos pidió el comandante Chávez, adelante, presidente. Correcto, unidos, la unión popular, la unión del pueblo, en la comunidad, en la calle, en la familia, la unión en el territorio, la unión de punta a punta, desde el Tachira, me consta, como ha avanzado el Tachira, con Freddy Verbal, y con la revolución, ha avanzado en un clima de paz, de concordia, de armonía, de acercamiento, de unión, el orgullo de ser tachirense, se ha crecido, a la enésima potencia, por eso convoco al Tachira, y a, toda la identidad tachirense, a inscribirse, en la gran misión viva Venezuela, el próximo 2 de marzo, Freddy, todo el mundo pendiente, vamos a hacer el gran censo, el gran registro, para apoyar, la cultura tachirense, y la cultura, de todo el país, que les puedo decir, hoy, cinco años después, primero que les tengo que decir, al pueblo del Tachira, y al pueblo de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los milicianos y milicianas de la base, a los militantes del PSUV, a los jefes y jefas de calle, de comunidad, que desde el Tachira, Trujillo, Mérida, se movilizaron, para defender, la soberanía nacional, es, que valió la pena, que triunfamos, y vamos a seguir, triunfando, en los escenarios que vienen, 2024, rumbo al 2030, que viva la unión, cívico, militar, policial, Tachira, hemos triunfado, seguiremos triunfando, y seremos leales, al sacrificio, a la lucha, que nuestro pueblo da, en cada territorio, en cada lugar, leales siempre, gracias, Dios dado, sigan ustedes con su trabajo, por allá, felicidades, saludos al pueblo del Tachira, también Freddy, me mandas un saludo, al pueblo de Cúcuta, que los quiero mucho, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, que nos ayuden desde Colombia, nos siguen ayudando, para descubrir a los conspiradores allá, y seguir acabando, la conspiración de la CIA, y la DEA desde Colombia, pueblo de Cúcuta, pueblo del norte de Santander, pueblo de Colombia, gracias por su ayuda, para seguir descubriendo, mercenarios, desertores, traidores, que la CIA y la DEA, desde Colombia, preparan para hacerle daño a Venezuela, ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! todos estuvieron ya combatientes el puro guerrero ya hizo Guzmán de Mérida también lo vi ahí en la toma Mervi Maldonado también estuvo por allá bueno recuerdos recuerdos gloriosos de un pasado victorioso todo lo que converso me sale en verso recuerdos heroicos de verdad que nos llenan de fortaleza porque hemos tenido la razón hemos estado del lado correcto de la historia estamos del lado correcto de la historia y en las peores circunstancias Nervios de Acero lo hemos tenido Calma y Cordura la hemos tenido máxima unión cívico-militar lo hemos tenido y máxima movilización popular a la hora que sea donde sea y como sea y así ha sido y así será es un aprendizaje yo creo que el comandante Chávez de donde esté en su vida inmortal su espíritu inmortal tiene que estar muy orgulloso de la batalla que ha dado el pueblo de Venezuela aquí no ha habido vacilaciones ni un segundo ni las habrá ni una vacilación frente a ninguna circunstancia y lo que hemos es avanzado pues hay un dicho popular que dice que lo que no mata engorda no, no, no hay un dicho que no es ese hay uno que dice lo que no mata engorda y la gente come, 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 come no, hay uno que dice sobre el veneno, vale dice algo así como que lo que no me matan hace más fuerte una cosa así tú eres experto Ernesto en lo dicho echate una averiguadita ahí pues y me lo corrige hemos salido cada vez más fuerte es un aprendizaje colectivo que va a lo individual y que es la admiración del mundo entero entonces estamos del lado correcto de la historia y nosotros con una mano yo siempre digo que hay que ser como Mohamali defenderse bien defenderse bien que no nos entre ni un golpe y con la izquierda resistir el yap el yap el yap y aquí con la mano dura pin no caos siempre en todas las batallas entonces vamos nosotros en los aprendizajes de los caminos fortaleciéndonos cada día siempre dando respuestas a nuestro pueblo haciendo más con menos y ahora estamos en la onda de la ofensiva social total ofensiva junto al pueblo ofensiva con el liderazgo y las organizaciones de base y estamos precisamente en el debate de la 7T ¿cómo visualiza el pueblo de Venezuela su futuro? ¿qué aspira el pueblo de Venezuela para su futuro? ¿cuáles son los temas coyunturales que más debemos atender? ¿cómo debemos avanzar desde los problemas coyunturales a los problemas estructurales? ¿cómo debemos avanzar en un proceso permanente de adaptación de nuestros planes? por eso he lanzado el debate nacional de la 7T y desde la semana pasada hemos lanzado el método de consulta debate acción para construir la agenda concreta de acción de cada una de las 7T la agenda concreta de acción del corto plazo mediano plazo largo plazo 2024 ya le vamos viendo los impactos y se lo vamos a ver cada día que pase a la propuesta que ustedes están haciendo en las bases a esta altura se han hecho y registrado hoy viernes 23 de febrero 2024 se han registrado 60 mil asambleas de base más de 2 millones 300 mil hombres y mujeres de carne y hueso con sus propuestas participando en las asambleas en el barrio en la comunidad en la cancha en la fábrica en el territorio 2 millones 300 mil 60 mil asambleas de base ese es nuestro camino por eso es que yo digo Padrino Gabriela Iván Magali Deli José Félix Delis José Félix por eso es que yo digo Ricardo Ernesto por eso es que yo digo Montezuma gran emperador del 1x10 por eso es que yo digo no nos dejemos disbalear no nos dejemos distraer con campañas negativas nacionales e internacionales con falsos positivos que los llaman así con campañas sucias contra Venezuela nacionales o internacionales no nos dejemos distraer estamos en el camino correcto y el camino correcto es construir con el pueblo la 7T rumbo al 2030 solo con el pueblo desde el pueblo para el pueblo como dice el dicho solo el pueblo salva el pueblo solo el pueblo hace la 7T así que tenemos fíjate las consultas bien bueno celebrar la victoria del 23 de febrero de la batalla de los puentes con el pueblo en debate en consulta en acción permanente ya tenemos a la vicepresidenta ejecutiva del cieloína Rodríguez Gómez en el parque del este conocido por nuestra generación como parque del este bautizado con el nombre del generalísimo Francisco de Miranda el parque Miranda le dicen otros y otras el parque Miranda allá se encuentran en asambleas sectoriales y territoriales trabajando el tema de la 7T una vicepresidenta ejecutiva ministra de finanza allí con la gente ahí veo en la toma a Néstor Reverol Torre vicepresidente de obras públicas y servicios está este joven líder ministro del poder popular para el ecosocialismo profesor Josué Lorca también me dice que está Jerry Rangel coordinador del partido verde de Venezuela y están varios movimientos sociales está Romney Faría vocero del movimiento Calicuado Caribe escrito con K Fabiola López vocera del movimiento Calicuado Caribe José Irribarri vocero del cuerpo civil de Guardaparque entre otros a Delcy conversadito que le puedes contar a Venezuela en cadena nacional de radio y televisión sobre la jornada de la 7T adelante muchas gracias presidente bueno aquí felices todos y todas porque lo que se ha venido dando en Venezuela con este proceso de consulta que usted presentó al país de las 7 transformaciones es la ebullición de la consulta y el debate para que llegue a sus manos cruda de forma cruda las propuestas que hace nuestro pueblo con miras al 2030 es un proyecto es un programa que no se hizo en una oficina sino que se hizo en el seno del pueblo venezolano en el territorio y específicamente presidente esta 6ta transformación que es la transformación ecológica para salvar al planeta para salvar a la especie humana por una ciudad verde habitable por el derecho del ciudadano y la ciudadana a la ciudad es una de las transformaciones más importantes y vitales para nuestro país y para el mundo entero se han presentado propuestas vitales que tienen que ver con afrontar usted siempre lo ha señalado la emergencia climática empezamos hablando de cambio climático y recordemos que el comandante Chávez dijo no hace falta sino cambiar el modelo y del cambio climático se habló entonces de la crisis climática pero hemos llegado ya al momento de la emergencia climática o actuamos o actuamos no hay otra acción no se quiere ser pesimista ni desesperanzador sino de crear conciencia y cuando nosotros revisamos las propuestas y yo pronto le daré este micrófono a una de las voceras de los movimientos de base cuando revisamos las propuestas presidenta son muy pertinentes para nuestro país la matriz energética que sea una matriz energética verde consola con el ambiente con la naturaleza la matriz también que tiene que ver con que nuestros servicios sean generados por energía fotovoltaica muy importante la energía fotovoltaica que podamos tener los kits fotovoltaicos en nuestra residencia en nuestra casa en la gran misión vivienda Venezuela que pasemos también por un proceso de formación educación hacer de nuestra cultura la cultura del amor por la naturaleza sobre todo presidente considerando el modelo depredador que nos llevó a esta situación el capitalismo es el responsable él tiene nombre y apellido el responsable de la emergencia climática es el modelo depredador de un sistema productivo capitalista que ha atropellado todos los derechos de la naturaleza así que es muy pertinente el ecosocialismo tiene contenido en sí mismo tiene un significado y que nosotros podamos avanzar en la concientización y en la educación de nuestro pueblo de que se entienda que la emergencia es para allá no es para dentro de una década no es para dentro de dos décadas y cuando vemos los números a nivel mundial son realmente alarmantes el año 2023 fue el año de mayor calentamiento en el último siglo y nos tiene que llamar al despertar al accionar y cuando usted convocó a la consulta y al debate y a la acción de las siete transformaciones para el año conmigo en el 2030 tiene que ver justamente con eso bueno presidente cuando hablamos de un responsable que es el modelo capitalista hay números realmente espantosos el hecho de que el 1% más rico del planeta tenga la misma cantidad equivalente a las emisiones de carbono de dos tercios de la población mundial tiene que llamar a la responsabilidad y tiene que llamar también a la conciencia así que un sistema educativo están las mesas técnicas de reciclaje y aseo un sistema también presidente que nos lleve a nosotros a adaptar toda la propuesta legislativa en base a la emergencia climática tenemos que ir a un proceso de reforma de planteamiento de propuestas de nuevas leyes ante la asamblea nacional que acompañe y que acompase todo este proceso de la sexta transformación que tenga un acompañamiento legislativo que tengamos programas proyectos y planes como ya hemos avanzado para nuestros animales que vemos también el impacto que ha tenido la emergencia climática en la disminución una cosa bárbara los números de un 68% de poblaciones de mamíferos de peces de anfibios bueno llegó el momento de la humanidad llegó la hora para que la humanidad la población mundial tome cartas en el asunto y esta sexta transformación que usted le presentó al país es fundamental y vital presidente yo quisiera darle la palabra a una de las voceras aquí han estado todos los movimientos de base los animalistas los ecologistas todos los defensores del ambiente la bricomile han estado las metras han estado todos los formatos de organización de base las mesas técnicas de agua las mesas técnicas de electricidad calicuado calibe han estado todos los movimientos sociales desplegados a nivel nacional dando este debate y lo más importante lo que siempre decimos no venimos a hablar venimos a escuchar y venimos a escuchar las propuestas para que como dije a un inicio lleguen de forma cruda a sus manos y sea usted el orientador y el guía para este proyecto al 2030 adelante Lisset muchísimas gracias saludos compañero presidente a los ministros que lo acompañan aquí está el movimiento ecologista de Caracas el movimiento ecosocialista ecoambientalista las diferentes mesas técnicas de los servicios ambientalistas que en esta jornada de trabajo en la que hemos acompañado su solicitud de discutir las siete transformaciones necesarias para llegar a una agenda 2024-2030 nosotros fuimos a consulta nos fuimos al debate y estamos en las acciones nada más en Caracas se realizaron 77 asambleas de consulta como el Partido Verde el Partido Socialista Unido de Venezuela las mesas técnicas las metras ambientalistas ecologistas la brigada contra el cambio climático los compañeros de Caricuado Caribe la juventud reverde el movimiento de campesinos y de todos los compañeros junto a las instituciones que son las fuerzas vinculadas a la ecología como el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo la Universidad Popular del Ambiente como rectora en la formación en materia de ecología y de ecosocialismo y en la misión Nevado el Fondoín con el Ministerio de Industria y Comercio la Alcaldía de Caracas con Supra Caracas pudimos sentarnos a discutir y a diagnosticar a consultarnos unos a otros cuáles son los nudos críticos que están en el tapete porque vamos a un Chávez que nos pidió y que dejó plasmado en un documento político para la historia la necesidad de salvar el planeta y perpetuar la especie humana y nosotros estamos aquí comprometidos dando continuidad al compromiso que asumimos con el Comandante Chávez y nosotros nos encontramos que en esta 77 Asamblea compañero presidente las palabras claves nos unían y esas palabras claves eran sembrar reverdecer sanar y sanear esas cuatro palabras están en el corazón verde a hombre y a mujeres que apostaron a cada una de estas consultas y que debatieron cuáles son las acciones que venimos desarrollando y que debemos fortalecer para en el marco de la Agenda 2030 podemos decir que las ideas de la fuerza que nos unen son el amor el querer y el cuidar y que nuestros nudos críticos principales están diagnosticados porque tenemos una organización de base que nos ha permitido ir caracterizando cada una de las situaciones que se nos presenta día a día y que va de acuerdo a la emergencia climatística de la que hablaba nuestra hermana vicepresidenta que científicamente está comprobada que está a punto de llevarnos a un quiebre climático y que nosotros debemos tomar en cuenta cada uno de estos nudos críticos para poder construir la patria ecologista compañero presidente gracias Liceo bueno es así presidente tomando mucha conciencia de lo que significa el norte depredador y como el sur el sur global en el cual estamos nosotros somos los más afectados y ahorita vienen a hablarnos justamente de una responsabilidad compartida y nosotros le hemos dicho es responsabilidad diferenciada porque el impacto que ha tenido el modelo que ha desarrollado el norte global es lo que nos ha llevado a esta situación no ha sido el sur global no han sido los países de África no han sido los países de América Latina del Caribe ni los pequeños estados insulares terriblemente afectados e impactados por esta emergencia climática los que han causado y ahorita quieren hacernos pagar la factura climática de manera igual nosotros decimos que no que ellos tienen más responsabilidad y que ellos tienen también que indemnizar al ambiente al ambiente y lo vivimos presidente usted siempre lo señaló en el momento de la pandemia años terribles que vivimos de la pandemia por el COVID cuando el planeta entero las poblaciones los pueblos enteros del mundo nos tuvimos que encerrar como salió la naturaleza a respirar como salían los animales como respiraban realmente un aire no contaminado eso tiene que habernos llamado además como población que fuimos víctimas de esta pandemia del COVID-19 tiene que habernos llamado también a la reflexión de lo que significa lo que hacemos en contra de nuestras especies animales así que presidente yo quisiera también que el ministro Lorca pues nos diera unas reflexiones de cómo hemos venido avanzando con esta sexta transformación de cómo hoy estamos dando cierre a las asambleas territoriales de bases sectoriales y bueno nos dirigimos ya a los cierres estadales adelante José gracias gracias saludos presidente desde aquí estas más de 1200 personas todo el día debatiendo cuál es el futuro que queremos pero estas más de 1200 personas se suman a miles y a miles que han estado durante todas estas semanas debatiendo para darle a usted lo más crudo posible cuáles son las propuestas para la vida cuáles son las propuestas para transversalizar todas las transformaciones ecológicas dentro del ámbito de la política nacional presidente decirle que han salido propuestas maravillosas escuchar a nuestro pueblo durante cada sábado que le correspondía hacer asambleas generales a la sexta T y durante toda la semana yo me sorprendía cuando por ejemplo nos decían bueno vamos a lanzar el plan junto con el ministro a la guayán de la escuela en dos ruedas vamos a comprar muchas muchas bicicletas y darle a los muchachos para que vayan a su escuela en bicicleta y así ir fomentando la cultura de usar la bicicleta eso nos lleva a otro debate con el ministerio de obras y con todos los ingenieros bueno hay que generar la infraestructura para que los muchachos puedan correr o andar en bicicleta de manera segura y generar las ciclovías en las principales ciudades del país también las mesas técnicas de agua las comunidades preocupadas por la importancia del vital líquido nos decían bueno pero vamos a generar en conjunto con el ministerio en conjunto con las hidrológicas programas para aprovechar el agua de lluvia programas para aprovechar el agua cuando nos bañamos y que eso nos sirva para reutilizarla en las siembras para reutilizarla de otra en otros usos domésticos y poder seguir ahorrando el agua la cultura del agua fundamental en esta sexta transformación también nos íbamos a todo lo que tiene que ver con el uso de paneles solares el uso de energías alternativas es importante que el mundo sepa lo que dice la vicepresidenta nosotros no somos el culpable de lo que está pasando la fuente alternativa venezolana que es la hidroeléctrica el Guri que es nuestros maravillosos ríos que nos generan el 80% de la energía Venezuela tiene una fuente de energía alternativa limpia pero con todo y eso nosotros seguimos apostando y nuestro pueblo pide encarecidamente y pide proyectos para transformar una matriz energética hacia el aprovechamiento de la energía solar en los distintos espacios en los nuevos urbanismos de la misión vivienda en todos los espacios que se están construyendo como plazas y parques gracias a la misión Venezuela Bella y así nos fuimos escuchando al pueblo ese ejercicio constituyente que inició el comandante Chávez apenas llegó al poder nosotros lo seguimos practicando 25 años después y es gracias a usted presidente y es gracias a este tipo de convocatoria que nos permite a los dirigentes y a los líderes conseguirnos con nuestro pueblo escuchar a nuestro pueblo y obedecer a nuestro pueblo es súper importante este debate que se están dando es súper importante el método que nos ha hecho hacer un ejercicio bastante complicado yo le decía al ministro de planificación al vicepresidente Ricardo Tebueno que condensar todos esos miles y miles de propuestas esos miles y miles de sueños de estos hombres y mujeres que aman apasionadamente la naturaleza en un solo formato es prácticamente una tarea imposible o es una tarea muy alta una tarea muy titánica pero ha sido este método que nos ha permitido ir filtrando gracias a palabras claves gracias a palabras que más se repiten palabras conocidas que hemos podido ir teniendo un documento condensado en este cierre de las asambleas para entregarle a usted comandante para entregarle a todo el estado mayor político un instrumento que nos permita delinear de aquí a los próximos seis años una política ambiental concreta para avanzar hacia la construcción del ecossocialismo que es lo que nos ha indicado nuestro comandante presidente gracias a usted es muy importante lo que usted está señalando también sobre el medio de transporte una bicicleta para la escuela muy bien porque nosotros también tenemos que crear nuestra propia disciplina ecológica en lo que vestimos en lo que comemos en la producción de los alimentos ahí hemos hablado mucho de los ecofertilizantes es una forma de cuidar también el ambiente y eso es la conciencia y la disciplina ecológica que cada uno de nosotros sepa cómo podemos aportar como individuos para la reducción de los gases invernaderos tenemos que tener esa conciencia cada uno de nosotros lo que podemos hacer como individuos pero lo que podemos hacer también en colectivo y como sociedad yo quisiera que el vicepresidente de servicios ya que esta sexta transformación aborda el tema de la ciudad verde la ciudad habitable el vivir viviendo que tiene que ver con los servicios cómo transformamos los servicios a la energía verde y lo que señalaba Josué nuestra matriz de producción de generación eléctrica es principalmente verde porque es la hidroeléctrica la rehabilitación completa de las hidroeléctricas para que justamente sean adaptadas al amor y al respeto por la naturaleza bueno general en jefe Reverol gracias vicepresidenta saludos mi comandante en jefe igual que a las autoridades que se encuentran allá presentes y al pueblo de Venezuela muy contentos de este debate de saberes que se ha hecho el día de hoy de las miles y miles de la asamblea que se ha hecho desde que usted dio la orden para seguir debatiendo todos los temas junto al pueblo que es el que tiene la conclusión final de cómo debemos hacer nosotros el futuro en nuestra patria desde el 2024 al 2030 estas siete transformaciones que usted ha acordado nos da en esta sexta transformación que es la transformación del ecorosalismo pero también estuvimos debatiendo con la transformación de las ciudades con la transformación de los servicios públicos también con el uso racional y eficiente de la energía que tiene que ver también con lo que llamamos las ciudades verdes y que tiene que ver que nos dan este encuentro nos da la posibilidad de encontrarnos con la madre tierra para estar consciente de los efectos adversos que causa el uso indiscriminado y los elementos contaminantes por efectos de la acción humana por eso que también dentro de estos planes y dentro de estas siete transformaciones debemos tomar muy en cuenta el derecho a la ciudad y a los servicios públicos para seguir avanzando en la construcción de unos servicios estables unos servicios confiables seguros y eficientes que nos lleven también a convertirnos en un ecosocialismo sustentable es muy importante que este proceso de consulta colectiva ha permitido construir uno de los pilares fundamentales para construir la política pública al 2030 también hemos discutido algunas acciones transformadoras en el marco de esta ZT por ejemplo la cultura de paz y convivencia en lo que llamamos pues la reorganización del poder popular una de las ventajas importantes que tenemos mi comandante jefe es la organización territorial del poder popular es una ventaja importante para construir todo lo que queramos hacer como usted lo dijo solo el pueblo salva al pueblo y el pueblo es el garante de la construcción del futuro que quiere la patria también lo que llamamos la renaturalización de las ciudades el reencuentro entre el campo y la ciudad por ejemplo el reciclaje como práctica práctica cotidiana hemos que fomentar la cultura de reciclaje también lo que llamamos las ciudades verdes autosustentables que nuestro ecosocialismo transformador sea autosustentable autosostenible que sea una relación más armoniosa entre la política pública el ambiente los valores y la ética y el ser humano así como también la creación de espacios que facilita la conexión entre el ciudadano y un entorno natural como parque urbano y con un co en fin hemos hecho una gran jornada y un gran debate y ya estamos listos para preparar las propuestas a corto mediano y largo plazo para su decisión final así es presidente bueno aquí en la ebullición desde este hermoso parque verde como tiene que ser nuestra vida nuestra conciencia nuestro espíritu le damos el pase excelente estaba aquí escuchando con atención revisando además los documentos preliminares habíamos colocado el jueves 22 de febrero para el corte de cuenta pero yo dije no vale vamos a aprovechar viernes 23 sábado 24 domingo 25 y entonces atención al congreso de la nueva época poderoso congreso de los movimientos sociales de las fuerzas sociales de los colectivos de la gente de a pie atención el próximo martes 27 de febrero del 2024 cuando se conmemoran 35 años de la insurrección popular contra el fondo monetario internacional haremos un gran encuentro para recibir en mis manos las propuestas preliminares el cierre de cuenta de la 7T consultado en más de 60 mil asambleas nos vemos el martes face to face cara a cara para escucharlo aquí yo tengo un documento que me acaba de pasar el ministro Ricardo Menéndez que se está trabajando de manera científica es impresionante para recoger todo este proceso de consulta clave cuando se consultó al pueblo nunca solo la revolución trajo el método de consulta directa con el pueblo 7 referéndum hemos hecho solamente para hablar de referéndum pero la consulta y la democracia directa es la democracia de todos los días la constitución se hizo en consulta permanente en debate permanente y luego el pueblo votó sí o no sí votó más del 72% para su aprobación así que nosotros somos la garantía de la democracia y la libertad de la consulta permanente del debate libre diverso necesario y no nosotros estamos en contra de cualquier método cupular elitesco le decimos no a las élites a las élites capitalistas de los apellidos pero a cualquiera que quisiera como nos decía el comandante Chávez creerse la última pexicola del desierto porque hay gente que se cree la última pexicola del desierto no 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 nosotros creemos en los consejos sabios de los pueblos como decía el libertador Simón Bolívar creemos en ustedes ustedes tienen la verdad la razón la fuerza la madurez la formación compatriota de punta a punta y se está demostrando ahí en este debate de la 7T inclusive están proponiendo una octava T una octava transformación e inclusive me llegó en los informes una novena T no estoy cerrado a nada si es necesario pasar de las 7 a 9 lo evaluaremos y colectivamente lo decidiremos así que 27 de febrero gran encuentro del congreso de los pueblos de la nueva época para entregar en mis manos todos los resultados de las asambleas de consulta de las 7 transformaciones que Venezuela necesita rumbo al 2030 o más o más bueno gracias Delcy compañeros compañeras que Dios me los bendiga por allá en el parque del este que dice por allá da un picnic y me le da saludos por allá a todos y del parque del este nos vamos al auditorium José Chinocan el auditorio recuperado y que se le ha colocado el nombre el espíritu la rebeldía para el recuerdo de nuestro hermano compañero del alma José Chinocan que sigue con nosotros aquí aquí al lado de nosotros el Chinocan él anda con nosotros el Chinocan solo cambió de paisaje y me lo imagino al lado de Chávez de Aristóbulo de Darío Viva me los imagino a ellos juntos correteando por aquí ahora son libres espíritu libre inmortal así que nos vamos a esta asamblea de trabajadores y trabajadoras ¿correcto? ahí está esa asamblea de sectores de trabajadores tenemos allá a Hernán Iriarte vocero del movimiento de trabajadores de Caracas Hernán también está Lollivet Garrido vocero del movimiento bolivariano de maestros y maestras está John Aiker Quintana misionero de la patria un misionero está también por allá Mervyn Maldonado vicepresidente de lo social Carmen Meléndez alcaldesa de Caracas allá veo a Nahum Fernández a Johanna Carrillo todos trabajando y estoy ansioso de conocer las cosas las propuestas y todo el trabajo que han hecho de consulta adelante Hernán el pueblo trabajador con esta transformación número 4 del área social acompañando con lo que ustedes ya saludaron con nuestro almirante es que la nuestra gran asamblea donde están presentes también los movimientos sociales la misione y grandes misiones personas con alguna discapacidad, adultos mayores, nuestros médicos de barrio adentro, sector salud, sector educación, hogares de la patria, parto humanizado. Bueno, el pueblo general en el área social, presidente, desplegado, debatiendo en la ciudad capital nuestra cuarta T del área social. Entre una de las propuestas, presidente, tenemos garantizar el estado de bienestar social y la garantía constitucional del sistema de los derechos humanos integrales y la satisfacción de las necesidades de nuestra población. También, presidente, fomentar un nuevo sistema económico asociado al sistema de grandes misiones y misiones que alimente la atención o satisfaga la atención de las necesidades de nuestro pueblo, producto de esa vil guerra económica de más de 900 medidas coercitivas unilaterales que afectó al pueblo trabajador. Y aquí está de pie, reconociendo el esfuerzo del gobierno revolucionario presidido por usted, presidente Obrero Nicolás Maduro Moro. La recuperación y equipamiento de infraestructura en el área social es importante garantizar el desarrollo, el pleno derecho a la ciudad. También, presidente, política de abastecimiento y acceso a los medicamentos a precios justos, sobre todo los medicamentos de altos costos, como garantía y dotación de control de medicamentos en redes de farmacias comunitarias. Que el pueblo haga contraloría y aceda a este beneficio. La expansión de las RICOMILES, no solamente en el sector salud, no solamente en educación, sino en todas las áreas de la administración pública y quehacer social de nuestra ciudad, de Caracas y todos los pueblos hermanos de Estado del país. Fortalecimiento y expansión del sistema patria como plataforma de protección de transferencia directa, integración y mecanismo de pago para la movilización de la gestión pública, eficiencia y protección del pueblo. Atención casa a casa a nuestros adultos y adultos mayores. Y también, presidente, la misión adulto mayor, según su capacidad, reingresarlo al campo laboral. Mejorar la relación de los adultos y adultos mayores con el sistema bancario, a través de su demanda, en particular el uso de huellas dastilarias y el diopago. Jornadas periódicas, atención y canetización de personas con discapacidad por parte del CONATI, en particular en zonas rurales, apartadas, todavía puede haber personas sin un diagnóstico y alguna atención. Pero también, presidente, la insensión laboral de estas personas con alguna incapacidad que visibilizó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, también son personas que tienen un alto nivel de capacidad laboral para seguir produciendo y desarrollando la economía de nuestro pueblo. Enseñar el lenguaje de señas y el sistema oral desde el preescolar, para podernos comunicar de manera integral con las personas con algún tipo de esta discapacidad. Fortalecer el sistema de formación político, técnico, social, a todo el pueblo trabajador en cada una de las entidades de trabajo, cada fábrica, una escuela. Y seguimos avanzando en ello, presidente. Fortalecer el sistema PAE para garantizar la adopción adecuada de nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestras escuelas. Y también manejar capacidades productivas para satisfacer esta necesidad. Fortalecer y expandir el CLAS proteico y su priorización en la población vulnerable y de los programas de alimentación, en particular proteínas, gramos, abastecimiento local de verduras y alimentos no perdurables para distribuirse en el CLAS. Pero también en el CLAS, la P de producción, presidente, tenemos que hay un gran lanzamiento productivo para nosotros satisfacer nuestras necesidades como pueblo. plan nacional de vulnerabilidad nutricional cero a efecto de garantizar el pleno derecho a la alimentación que ha sido un blanco en las agresiones contra nuestro pueblo trabajador, nuestro pueblo heroico, que está dispuesto a seguir resistiendo, pero vencer día tras día de la mano suya, presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que aquí está un pueblo trabajador, las misiones, un pueblo heroico que está dispuesto a vencer, promover masivamente la cultura, el deporte, la recreación y los planes laborales de recreación a todo nivel para que nosotros tengamos el acceso al deporte, cultura y turismo desde todos los puestos de trabajo y también a nivel de las comunidades. Muchas gracias, presidente obrero Nicolás Maduro Moro, aquí está un pueblo heroico, aquí está su pueblo trabajador, aquí está Caracas, la que siempre vencerá, viviremos, venceremos. Muchas gracias, presidente. Emocionante, llamarle un aplauso desde aquí, desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores, el puesto de comando presidencial del 1x10, para que ustedes vean cómo vamos construyendo las cosas. Me alegra mucho y les envío un abrazo a todas esas mujeres que están allá, mi abrazo, trabajadoras, que vivan las mujeres. Y a los hombres también les envío un abrazo, un abrazo así de hombres. A los trabajadores, trabajadoras, qué bonito quedó ese auditorio, de verdad, recuperado por la clase obrera, mira. También le mando mi corazón desde aquí, también le mando mi corazón. A nosotros nos une el amor, el amor entre nosotros, el amor por nuestra patria, y el amor como garantía del futuro. Nosotros somos el amor como garantía del futuro. Tenemos todo el amor que se necesita como patriota para garantizarle a esta patria la paz, la recuperación de la prosperidad, la construcción de bases firmas para que la cuarta T avance de manera sostenida, sostenible, que es la recuperación del Estado del bienestar social, el Estado de igualdad, que ya demostramos que se podía con Chávez y con lo que nos dejó Chávez, mira, resistimos estos años de bombardeo infame del imperialismo norteamericano. Así que me parece muy bien este debate. Hernán, compañeros, compañera, y todas las propuestas que están surgiendo. Mira, yo estaba, les cuento algo. Diosdado, es la única persona que conozco que lee el periódico. Ernesto. Y me convenció de empezar a leer el periódico otra vez. Y aquí, mira, desde ayer empecé a leer los periódicos. Mira, tengo aquí Correo de Lorinoco, líder, últimas noticias, 2001. Y entonces estaba leyendo el Correo de Lorinoco, es muy bueno, muy, muy bueno. Lo que hay que buscar, decidiré que todo esto que es tan bueno, también en portales, en las redes, entre con fuerza. Aquí está, mira, mira el titular, presidente Nicolás Maduro prorroga por una semana el debate de la 7T. y después cuando te vas para adentro, aquí, en la página, en la página 4 y 5 dice, aquí es más fácil, ¿tú crees? En la página 4 y 5 dice, presidente Maduro, anuncia extensión de asamblea de consulta, debate y acción para propuesta de la 7T. ya lo anuncié, ahora el 27 nos vemos, ¿verdad? Aquí dice entonces, una asamblea que hubo ayer de comunicadores, discusiones de las 7 transformaciones concentran propuestas para el desarrollo nacional, ¿correcto? esta nota de aquí es Davis Benítez, creo que lo hace, apureños recibieron con euforio la visita del presidente Maduro, que increíble fue sentir la energía del pueblo amoroso, dice Maduro, después viene la contraportada, mira, mira, ¿eh? la contraportada, 7T con masiva asistencia, le agradezco a Diosdado que me haya retomado y yo les recomiendo todo, compren su periódico, uno disfruta leyendo su periódico, se lo recomiendo, volvamos al periódico, volvamos al papel, volvamos al libro, aprovecho, mira, qué noticia tan buena, periódico llamado Líder, ¿ah? que saca acá a Cuña Junior, número uno del mundo, Nahuara, pues, así es Venezuela, número uno del mundo, para lo que salga, como salga, felicitaciones a Ronald Acuña Junior, número uno del mundo, y después tremenda noticia aquí, vino tinto arrolló a Colombia, selección nacional de baloncesto, dejó sin aire el país vecino en el inicio de la eliminatoria hacia la FIBA America Cup 2025, tremenda victoria ayer, allí en la Guaira, aquí está últimas noticias también, aprovecho, últimas noticias, viernes 23 de febrero, 30 bolívares cuesta, asequible, ¿verdad? activan plantas para más gasolina, ajá, vamos poco a poco, paso a paso, haciendo mucho con más, PDVSA retoma fuerzas, dice por aquí, dice una nota aquí, mira, este no la he leído, petroleros texanos interesados en invertir en Venezuela, aquí amplían debate sobre las siete transformaciones, página 4, mira, página 4 también, aquí está, mira, ¿vene? presidente Maduro anuncia extensión de las asambleas, Lewis Pereira, escribe la nota, mira, por aquí también entonces en la página 5, hay un artículo que se titula Venezuela dijo no pasarán y no pasaron, la batalla de los puentes, lo escribe Juan Leonardo Lanz, mira, recordando la batalla de los puentes, lea su periódico, compre periódico, lea periódico, por aquí también me he comprado un diario 2001, borrón y cuenta nueva, de la luz es 100% live, la gente está en su borrón y cuenta nueva, excelente, ¿viste Ernesto? Una buena idea para los otros que estamos pensando, ¿ah? con Márquez, ¿m? Fiscalía visita parroquias para recibir denuncias, Tarek William Satt informó que el objetivo es atender de forma directa los reclamos de la gente. Mira, mire, ah, mira, todavía, todavía existe Chepa Candela, Olga Tañón recibe premio Lo Nuestro a la Excelencia, habla de Luis Miguel, por aquí estaba yo leyendo a Chepa Candela en estos días, los más jóvenes no saben, tú no sabes Montezuma aquí en Chepa Candela, tiene 35 años, ¿ah? Chepa Candela, pero creo que escribe, aquí está, mira, Chepa Candela, jajajajajajajaja, asilita, yo le estaba leyendo los chismes de la farándula de Chepa Candela, bueno, a leer periódico, y a seguir leyendo la realidad, tenemos un pase a el Estado Anzuategui, el Oriente de Venezuela también, gran encuentro de comunas del Estado Anzuategui, en la cancha Calla Urima, Parroquia San Cristóbal, municipio Simón Bolívar, o sea, Barcelona, allá está Alejandro Galindo, vocero de la comunidad, adelante. Sí, presidente Nicolás Maduro, esta tarde nos encontramos en esta hermosa actividad donde está haciendo acto de presencia nuestro ministro de comuna, Luis Bernal, al cual hemos tenido la oportunidad de entregarle una serie de documentos donde van vertidas nuestras propuestas, las cuales hemos generado a partir de esas orientaciones que usted nos ha dado de debatir, de discutir en cada sector, en cada comunidad, en cada territorio, con cada gremio, con cada hombre, con cada mujer, de las bases del poder popular y otras formas organizativas para nosotros debatir esas siete líneas de transformación estratégica que no son más que la continuidad que usted le va a dar en su próximo periodo de gobierno al plan de la patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros, orgullosamente, hemos estado trabajando en todo lo que ha sido el mes de enero y el mes de febrero, es por eso que con esa hoja de ruta que viene inmersa en estos documentos, nosotros hemos podido trazar los términos en los cuales nosotros vamos a hacer que marche la rueda histórica que hará que nuestro pueblo avance sobre las bases del poder popular. Nosotros estamos convencidos que sólo bajo su gestión, sólo bajo su gobierno y su dirigencia, nosotros podemos dar la independencia plena a nuestro pueblo. Estamos agradecidos, nosotros hemos debatido sobre la quinta línea de transformación que habla de la repolitización, es por eso que con cada hombre y con cada mujer nosotros hemos debatido y hemos avanzado siempre, presidente, siguiendo sus instrucciones y culminando cada asamblea, cada reunión, cada conversatorio con un mensaje esperanzador, presidente. Usted ha sido vanguardia en materia diplomática, usted ha garantizado la paz y nosotros el poder popular hemos estado y pretendemos, necesitamos estar a la altura de esa gestión de gobierno que usted dignamente ha llevado. A mi lado está la compañera Luisana Pérez que es de la comuna Indio Cumanagoto que le va a dar continuidad a parte de esa actividad que nosotros estamos celebrando el día de hoy, presidente. Adelante, presidente. Aquí nos encontramos en la cancha Calla Urima donde le enviamos con nuestro ministro un parte de lo que ha sido el despliegue en los 21 municipios que corresponde a nuestro glorioso y victorioso Estado de Suátegui, nuestra 55 parroquia, en nuestra 2.292 comunidades y le enviamos 8.262 propuestas que fueron recogidas en ese debate, en ese debate junto al pueblo, afianzando esas políticas que usted nos ha enviado en nuestro plan de trabajo hacia el 2030. Adelante, presidente. Aquí tomando nota de todo lo que ustedes están trabajando y dibujando, pues, aquí, haciendo el dibujo del futuro. Con amor, haciendo el dibujo del futuro con... ¿qué es lo que rima? Con amor, haciendo el dibujo del futuro con... Nicolás Maduro. ¿Ah? Estoy aquí, fíjate, las 3R.net, Ernesto. Las 3R.net lanzadas en enero de 2022. La resistencia y el renacimiento permanente y el revolucionario y el cambio permanente. Una revolución verdadera es aquella que se renueva, que cambia, que se adapta a los tiempos y que crea respuestas de acuerdo a los tiempos cambiantes. De allí nació el 1x10 del buen gobierno. ¿Correcto? De allí nació el 1x10 del buen gobierno. Y vaya lo útil e impactante del 1x10 del buen gobierno. De allí nacieron las bricomiles de salud y educación que nos deben llevar al 100% de recuperación de todas las instalaciones de educación y todas las instalaciones de salud. Ambulatorios, CDI, escuelas, liceos, universidades, etc. Y ahora acaba de nacer las bricomiles cultura, más trabajo para la gran misión Viva Venezuela. Entonces, si a las 3r.net tú le sumas el 1x10 del buen gobierno más las bricomiles más las grandes misiones y misiones tanto las fundacionales como las de nueva generación las fundacionales que jugaron y han jugado un papel importante y siguen vivas y las de nueva generación como la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor como la gran misión Venezuela Bella que han jugado un papel muy importante todos estos años como la gran misión agrovenezuela que tiene fundacional y tiene nueva generación combina las dos cosas y que la gran misión agrovenezuela ha sido el eje del milagro agrícola y económico de Venezuela del 2021 22 23 y 24 para adelante tenemos 14 trimestres 6 semestres de crecimiento continuo 7 semestres 7 semestres de crecimiento continuo del producto interno bruto agrícola y eso se ve se siente se palpa y a esto entonces le sumamos el futuro las 7 T las 7 transformaciones rumbo al 2030 dibújame esa dibújala pues dibújamela aquí la tengo 3R.net más 1x10 del buen gobierno más Bricomiles salud educación cultura más grandes misiones y misiones de nueva generación malas 7 T rumbo a qué a la prosperidad económica a la recuperación del bienestar y la igualdad social a la paz de Venezuela al futuro garantizado nosotros mírame bien a los ojos nosotros somos la garantía de la paz de este país del futuro de este país tenemos la experiencia tenemos la fuerza tenemos la unión cívico militar policial tenemos el conocimiento tenemos el pueblo y tenemos el plan la 7 T rumbo al 2030 estamos en el camino correcto de la historia de la patria y estamos del lado correcto de la historia padrinos y madrina a desplegarse pues al combate a la batalla a la victoria y vamos a los estados un saludo a toda Venezuela feliz viernes gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte para la trampa la marzo no la producing el